Be burning, be burning We get people's shy, be burning Thank you Gente malvada se va a quemar Se escuché, que buenos coros que hace la gente de San Diego Esta la van a conocer me parece Ah, también la tenemos Ah, también la tenemos Tienes que dejarte llevar Si puedes caminar también puedes bailar Que playas, igual van a criticar Que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Tienes que dejarte llevar Si puedes caminar también puedes bailar Que pasó con tanta prohibición Para los sumarcheros salida con el traidor Cuando la van a legalizar Cuando la van a dejar de criticar a que llegue Y de tu leyes a tu vida me cansé Que hago con esta linda cantora que llegue Confríes más para no dejar de tenerla De ser puesta que vamos a hacer ¡Ajana y van a living trend! 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 ¡Ajana y van a friend, de cuidado, la princesa, de inseguita! ¡Suscríbete al canal!